Arden mis labios por ti, muriéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón, temblando vuelves a mí, dejándome tu armeón, tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón. Mis ojos sobre tu pelo, como la sangre, acorde mi tierra, miel santiagueña, dulce como el misol. Mis sueños se sueñan, santiagueña de mi corazón.